Hola, hola, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Tenemos sismo, viene del centro de Oaxaca, santo cielo, pobre de Oaxaca. Sismo ligero, Maniatlán, Oaxaca. Ahorita todavía, vengo de la calle, no puedo mandarle saludos, sé que voy a repetir unos cuantos saludos. Y pues bueno, ahorita estamos aquí, saludos Isaac, venimos a hacer unas compras, a dejar unas cosas. ¿Dónde anda Cala? ¿Dónde anda nuestro patrón? Pero estamos aquí a 28 segundos, estos dicen que tienen un retraso de 6 segundos. Así que ahorita por ahí de los 10 segundos ya me voy a levantar y vamos a ir para allá. Y les vamos a leer los saludos que tenemos pendientes. Así que bueno, vamos para acá. Vean, ¿qué alguien quiere? Naranjas marca el patrón, trae para usted el segundo sismo. ¡Ah, pues aquí estás! ¡Ven cala, vente, vente chiquito bebé! Ya estamos aquí. Isaac, ¿sientes algo en el edificio que se mueva? Siento. Se está moviendo el edificio. Súbete, Calita. Ya está, ya tenemos sismo que se está sintiendo en el edificio. Sí lo sientes, ¿verdad? ¿Qué sientes, Isaac? Así como... Caliente, nueve. Sí, es que está moviendo el piso. Sí, de hecho se está moviendo el edificio. Muy ligero. Calculo 4.3 grados. Pero lo que me preocupa es de que el epicentro fue en el centro de Oaxaca. En el centro de Oaxaca. Ahí sí, sí, debía haberles pegado este fuerte. Mientras tanto voy a mandarle saludos a... B. López, 26. A... Hortensia Espinosa. A Game Daniel. A Alexis Ramírez. Y Diana Santa María. Así que bueno, creo que ya pasó. Calita está enojado porque fue un sismo chiquito. Ya no son de esos chidos que nos hacen sonar la alerta sísmica. Así que bueno, me preocupa. Chicos de Oaxaca, el ratón pregunta, ¿cómo sintieron ustedes el sismo? Ahorita en este momento, ya dice tenemos sismo. Y dice, ahorita en este momento son las 4.31 minutos del sábado 9 de febrero. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Sismos México, te mando saludos. Gracias por tus mensajes de siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Cala. Y adiós. Chao.